Muy buenas compañeros, ¿qué tal estáis? Pues hoy andamos aquí de concursos en Illescas, provincia de Toledo Aquí al lado de la plaza de toros, cubierta Y aquí detrás van a poner los pájaros a concursar A ver qué tal se da a ti El aumento hace aire y la verdad es que fresquete Pero bueno, poquito a poco Ya está inscribiendo la gente ahí los pájaros Y nada, vamos a ver qué tal evoluciona el día Bueno, pues ya se va ubicando la gente Aquí en esta primera cancha saldrán los higueros camperos La siguiente los mixtos de higueros camperos La siguiente y al fondo los perderones, mixtos de perderón, pardillos y mixtos de pardillo Y al fondo los higueros limpios y los mixtos limpios Y el aire sigue sin quitarse Venga, vamos al lío Bueno, ya vale, empezamos los pardillos Bueno, los pardillos los perderones Pero primero los perderones ¿Cuál es el legle? Aquí lo llevan en cajón ¿El legle? ¿Cuál es? ¿Pone? Los mixtos de higueros limpios Y luego los higueros limpios Los mixtos de higueros camperos Aquí ponen las zonas de silencio para que la gente quiera escuchar a los pajaritos pueda escucharlos. ¡Saludos para el YouTube! Los jilqueros camperos. Y el aire que sigue. De cuatro a cuatro. Ahí está la gente, cuando sale su pajarito, puede salir ahí a las zonas de silencio a escucharlo. Aquí hay que entretenerse de cualquier manera. No, porque es que no se oye los verdrones tampoco me gustan los barritos del río. No se oye los huevos, un poquito. Sí, está gastando su. Sí, es algo sin el cerebro. Quiere un rayo de luz. Celebrías eso. Si es mucha es relaxa, no tengo nada y si te sorprende así. Cuatro está? Sí que sí tiene un paro de lasไvras, no tienen espíritu que pueden hacer. Vistos limpios Y el Benzema de Juanito Ya está nervioso Juanito Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuál sale ahora? Rodrigo ¿Rodrigo sale ahora? Última tanda ya Última tanda jefe ¿Va a ganar? Si canta uno de los segundos, espérate ¿Cómo va la puntuación? 100 107 68 54 De ahí para abajo ¿Sale a la izquierda? A ver, ¿dónde sale? No lo sabes Por si no lo sabes tú A la izquierda Está comiendo Bueno, andamos a pañar Pues el de la izquierda Está comiendo Y empezamos ya con los pardillos A la izquierda ¿Excede? Ah, yo me parí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno compañeros, pues hoy, a pesar de que no sé cómo habremos capa de los pardillos, he hecho un escrito, porque parece ser que la sociedad me ha dicho que no tiene acta de competición, y al ser un concurso abierto. Y aquí, de puño en litera, en una librita que tenía con un bolígrafo, tengo aquí mi coche, pues mira, he escrito lo siguiente. En Illesca, el 18 de marzo de 2023, siendo a las 13.10 del día reivindicado, y tras ser enjuiciado mis tres pardillos, pongo en conocimiento del presidente de la Sociedad de Algeguero de Parla, don José Luis, los siguientes hechos. Mis pájaros han sido juzgados por don Julio Crespo, juez de pardillo y delegado de jueces de la Federación Baleña de Caza. Las puntuaciones reflejadas en las planillas no se corresponden con la realidad, habida cuenta de las personas que hemos escuchado los pájaros. Pido el acta de competiciones para poder poner un escrito, o una reclamación, mejor dicho, escrita oficial, de que el juez en cuestión no ha enjuiciado, conforme al código de canto de la Federación Baleña de Caza, modalidad pardillo, mis tres pájaros concursantes, y faltándome por concursar un visto de pardillo, el pato, me voy indignado del concurso, que me está dando en sol y no veo nada, me voy indignado del concurso por considerar que con este tipo de enjuiciamiento se está engañando a los aficionados. Y para que surte el efecto oportuno, que espero que así sea, escribo de puño y letra este escrito de estancias de la sociedad que celebra este concurso. Firmado Miguel Ángel Gallego Gallego, ese y yo, y mi firma. Y ahora lo entregaré y a ver qué me dice. Primera planilla del Hamilton, yo calculo que habrá hecho unos 30 puntos más o menos, 23 menos 7, 16, pasable. Segunda planilla del Sena, habrá hecho unos 50 puntos más o menos, 29 menos 12, 17, no pasable. Tercera planilla, de Leclerc. He grabado algo, pero ya es que me daba vergüenza seguir grabando porque digo, hombre, le pondrá 50 puntos. Bueno, pues le ha puesto 31, menos 6, 25. Esto es inaceptable. Bueno, pues le entrego este escrito aquí al señor presidente, y muchísimas gracias por la atención. ¿Usted está conforme con lo que ha dicho, no? Pues ya está, sin problema. Vale, muchísimas gracias. De nada. Bueno, resumen del día de hoy. El sitio, sinceramente, espectacular. Muy bueno. A mí me ha gustado desde luego mucho. Muy amplio y la verdad es que muy bien. Lástima del aire. En cuanto a la organización, pues bueno, cada sociedad pone las tandas y la logística como cree que está mejor. Eso está en su pleno derecho. No lo veo ni bien ni mal. Cada uno hace lo que puede y como puede. Pero en cuanto al enjuiciamiento de la cancha de los pardillos, que es en la que he estado yo, como ya sabéis, yo presento pardillos y mixtos. Hoy me he quedado sin presentar un mixto, como habéis visto en el escrito. Bueno, los pardillos sí los he presentado, pero bueno, he visto que no estaba de acuerdo con la puntuación, porque además hemos escuchado varios el pájaro o los pájaros y directamente he cogido, he recogido los pájaros y me he ido a poner una reclamación. Cosa que es curioso, ¿no? Que en un concurso, aunque sea extraoficial, no haya un acta para poner una reclamación. Un acta del concurso, porque entiendo que los jueces, los manda la federación, estarán nombrados por la federación, asignados por la federación y me imagino que tendrán que firmar ese acta para que conste los pájaros que han enjuiciado y demás y cobraron X. No creo que vayan gratis. Y aparte de eso, también quería decir que, bueno, que el tema de, concretamente, el delegado de jueces de la Federación de Madre Leña de Caza, que es el que han enjuiciado los partillos, yo, vamos, no sé lo que pensarán la gente que ha estado allí, porque yo he cogido y me he ido. No sé cómo habrán puntuado los partillos eso el resto. Yo he salido de la segunda a la quinta de la tanda, pero lo que sí está claro es que, bueno, deja mucho que desear. Cuanto menos eso. Y es una vergüenza de que gente que se llame juez esté, digamos, de alguna manera engañando a los aficionados nuevos porque a mí no me engañan. Lógicamente a mí no me engañan. Yo sé lo que tengo y a mí no me hace falta que nadie me ponga los puntos que tiene porque yo sé exactamente lo que tengo en casa y cómo cantan mis pájaros en el concurso. Porque estoy harto de hacerme kilómetros y harto de saber cómo cantan los pájaros. Pero a gente nueva sí le pueden dar un poco, dar origen a engaño por la sencilla razón de que, bueno, que si un juez determina que ese pájaro tiene menos nueve puntos, por ejemplo, por poner una cifra, ese hombre pensará que el pájaro que tiene no vale. Pero si otro juez la semana que viene le da treinta puntos al pájaro, tampoco sería tan malo. Entonces lo que quiero deciros con esto, compañeros, es que en los concursos de canto no deberíamos de callarnos, deberíamos exponer nuestros pensamientos siempre y cuando sean legítimos y siempre y cuando sean fundamentados en el Código de Canto. Que el Código de Canto, igual que nosotros tenemos unos derechos y unas obligaciones, los jueces también tienen derecho y obligaciones de aplicar el Código de Canto tal y conforme está establecido en cada comunidad autónoma y de que si nos callamos tenemos lo que nos merecemos. O sea, que luego no vale por las redes sociales decir es que esto es tal, esto es cual. Yo he cogido, he pedido un acta de reclamación, no había, he hecho un escrito, lo he sacado aquí en YouTube, lo he entregado al presidente, le he dicho que estaba de acuerdo y me ha dicho que sí, lo había leído antes, por supuesto, por si acaso había que retocar algo. Y nada, os animo a que si no estéis de acuerdo con los juiciosamientos que lo pongáis en conocimiento de la gente porque si no, el día de mañana, si no me pasa a mí, le va a pasar a otro o le va a pasar a cualquiera. Y si no hay jueces, sinceramente, si no hay jueces, que no hagan concursos. Porque si no hay jueces, ¿para qué seguimos? ¿Para ir engañados a los concursos? Para eso es mejor no seguir. Cada uno seguimos con nuestros pajaritos y se acabó. Bueno, saludos compañeros. Gracias. Gracias.